Aprender trabajando es una innovadora iniciativa de formación y empleo dirigida a jóvenes en riesgo de exclusión social. Chicas y chicos desempleados sin estudios obligatorios o con estudios básicos y sin experiencia laboral que se enfrentan a otras muchas barreras. El objetivo es su inclusión en el mercado laboral y la clave un completo itinerario de formación teórico práctica que se lleva a cabo en entornos laborales reales gracias a la implicación de decenas de empresas. Todo arranca con un minucioso proceso de selección en el que a través de entrevistas individuales valoramos sus competencias, perfil social, actitud y motivación hacia el empleo. Seleccionamos a 20 chicos y chicas para la primera fase. Cuatro semanas pensadas para que adquieran conocimientos básicos que les permitan enfrentarse más preparados a la formación en la empresa. Esta segunda fase con 16 participantes consta de cinco meses de formación teórica y práctica en la que las y los jóvenes aprenden trabajando a desempeñar varias ocupaciones. Al final del itinerario Aprender Trabajando aumenta sus posibilidades de encontrar un empleo y lo sitúa ante un futuro con más oportunidades. Aprender Trabajando es una iniciativa de formación y empleo que funciona, que deja huella. Tuve un par de errores en mi pasado por el cual no pude estudiar y aprender trabajando lo considero como una nueva oportunidad para ser alguien en la vida. Huella en la juventud más olvidada. Yo no tenía trabajo, mi padre siempre me tenía que estar manteniendo. Me han dado una beca, con eso me puedo mantener, quitarme cosas encima, comprarme cosas a la niña, comprarme cosas a mí que me hagan falta. Me parece una forma interesante de aprender un empleo y una forma de abrir las puertas al futuro. Se ha mejorado mi autoestima, tengo más confianza en mí misma y ahora me siento más suelta, puedo relacionarme con la gente con más facilidad. Huella en las familias. En casa somos 11, hemos estado siendo vendedores ambulantes. Llevamos una temporada ya que mi marido ha tenido un infarto. Los muchachos son los que están sacando un poquito la casa hacia adelante. Pues lo que más me sorprendió es las ganas que tienen de aprender precisamente cosas, de trabajar y de tener un futuro. Estoy aprendiendo muchísimas cosas, relacionarme con la gente, en trabajar en grupo. Estoy contento con la participación que he hecho porque lo he logrado, he llegado, sé que puedo. El futuro laboral a partir de ahora lo veo mejor, lo veo con posibilidades de trabajar. A mí ya me tienen mariadita, hija, a todos les gusta. La cocina, la lavandería, el hacer camas. Y a mí también me gusta que estén ellos contentos. Si trabajas contento, trabajas con más ganas. Huella en las empresas. Al margen de la formación es la actitud ante el trabajo, la actitud, la ilusión, porque eso es lo que nos va a diferenciar de los demás. Solo te digo que a día de hoy el proyecto está en marcha, no ha terminado y ya tenemos dos personas que ya queremos que trabajen con nosotros. Sí, me han contratado. Pues la verdad es mi primer contrato. Y si tuviera que decirle a cualquier empresario que tenga dudas, lo único que tiene que tener es ganas y hacer entender a su equipo que siempre que das, recibes. Y seguir hasta donde llegues, hasta donde es fuerte apoyando. Una vida mucho más estable ahora con el hijo y todo. Intentaré independizarme y todo mejor, ¿no? Una vida mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!